Música Asustado por el río, tú sabes, que se metió el año pasado Que iban a arreglar el puente, pero yo no veo nada Oiga joven, estamos ahí todos los cuentos, ya vea, cuando se metió ese río Ni los pantos nos quedan a nosotros secos aquí Todo se nos fue, y todos los días vienen con una historia Ya nos quedamos cuenta usted, porque ya tú sabes lo que está haciendo Vea la juega que hicieron en estos días, que lo único que dejó fue el muerto Y yo estoy hablando porque ese puente se puede caer hasta cualquier niño Y no ceden nada, siempre dicen que van a arreglarlo, nunca arreglan nada Ellos vinieron hace como dos meses y estaban chequeando que lo iban a arreglar Y nunca ha cedido nada Que el gobierno no puede esperar Que pase lo mismo que pasó Son muchas las casas que tuvieron problemas Se le fueron camas, trates, todo Yo fui número uno A mí se me fue los trates, se me fue la cama, la casa Y estoy viva porque Dios lo permitió Nos sentimos por un lado mal, porque cada vez que llueve El río de una vez se coge mucha agua Y lo que vivimos aquí, al lado de esta zona de aquí de Ugamba Aquí todo se inunda de agua Entonces nosotros queremos que si hay alguien Por lo menos estas viviendas que hay que se inundan de agua Yo mejor preferirías Por lo menos que haya un desalojo para nosotros Hemos convocado a las autoridades del gobierno Para que vengan a ver el puente y a trabajar ahí en ese puente Y ellos no nos ponen caso Ahora en estos días, en este mes que pasó Hicimos un meneo de huelga Y la gente del gobierno no escucharon nada ¡Suscríbete al canal!